Hola buenas, con este video tutorial vamos a continuar con la región NOA recuerden que hemos tenido una primer clase de región NOA con la presentación de la región luego tuvimos una segunda clase en donde comenzamos a trabajar con los destinos, circuitos y atractivos habíamos comenzado con, si seguimos el mapa, desde la ciudad de San Miguel de Tucumán la ruta provincial 307 por el valle del Tafí donde habíamos visto las localidades de El Moyar y Tafí del Valle luego habíamos continuado para ver las ruinas de Quilmes la ciudad de Cafayate, ya dentro de la provincia de Salta y luego desde Cafayate, si pasamos al próximo mapa desde Cafayate habíamos iniciado el camino, o los caminos mejor dicho que ingresan y recorren el área de Valles Calchaquíes ahí recordarán que habíamos mencionado que desde Cafayate hasta Salta Capital tenemos dos rutas o dos caminos alternativos ambos caminos recorren la zona conocida como Valles Calchaquíes una primera ruta es la que ustedes ven que se abre hacia la mano este del mapa o hacia la derecha, que es la ruta nacional número 68 esa es la ruta más habitualmente utilizada para conectar Cafayate con Salta es una ruta que como ustedes ven, toda en color justamente a rojo es porque está completamente pavimentada y esa ruta en los primeros kilómetros pasa por una serie de atractivos conocidos como, y los tenemos marcados en el mapa a mano derecha dentro de la quebrada de Cafayate como el Amfiteatro, la Garganta, el Diablo y otros luego continuando esa ruta, terminamos en la ciudad de Salta y la segunda alternativa, que también habíamos visto en la clase anterior al final de la clase anterior, era, siguiendo por la ruta nacional número 40 que en su mayoría se encuentra como un camino de ripio es un camino no pavimentado, en parte es un camino de tierra donde teníamos localidades como San Carlos, Eclantaz, Payogasta, Molinos, bien Cachi y luego así de Cachi hacia la ciudad de Salta conectar con la ruta provincial número 33 que atraviesa el Parque Nacional Los Carbonos, bien entonces nosotros para la clase hoy nos quería ya comenzar con la ciudad de Salta que es el próximo destino que vamos a mencionar probablemente como la clase hoy nos ocupe, bueno, bastante con la ciudad de Salta y luego con la ciudad de Jujuy nos quede pendiente el próximo jueves, ¿sí? de la semana que viene para terminar con Región Noa, sobre todo para ver la parte de Quebrada o Maguac en la ciudad de Salta lo primero que vamos a mencionar es que se encuentra sobre un valle conocido como Valle del Erma, acá les dejo un primer plano de la ciudad donde vamos a encontrar la plaza central, la plaza principal, que es la plaza 9 de Julio en torno a la plaza principal, serían este conjunto de 15, 20 manzanas que rodean a la plaza principal, encontramos el casco histórico de la ciudad de Salta o sea, las áreas mejor conservadas y más antiguas de la ciudad de Salta allí algunos de los atractivos que vamos a ir mencionando son por ejemplo el Cabildo, la Iglesia Catedral, el Convento y la Iglesia de San Francisco y el Convento de San Bernardo, ustedes los pueden ver acá marcados en color anaranjado y igualmente voy a pasar a el Google Maps bien, supongo que esta herramienta ustedes ya la conocerán para mostrar la ubicación, sobre todo algunos atractivos primero, si ustedes pasan a la vista satélite se nota acá, mucho más claramente tenemos sobre el lateral oeste una cadena montañosa bien, acá tenemos un cerro que se llama Cerro San Lorenzo o sea, hacia nuestra izquierda y hacia la derecha tenemos otro cordón montañoso con un cerro que se ubica acá muy próximo al centro de la ciudad de Salta que es el Cerro San Bernardo bien, fíjense si nos alejamos un poquitito más en la escala se nota mucho más el valle sobre el cual se encuentra construida la ciudad de Salta y las ciudades de su área metropolitana y Rosario de Lerma, Cerrillos otras localidades muy cerca de la ciudad de Salta y como el resto del área está dominado entonces por estas cadenas montañosas pertenecientes desde la cordillera de los Andes si nos vamos metiendo un poquitito más con el zoom acá vamos a ver que se activa el mirador de Cerro San Bernardo como les decía, está muy próximo al centro de la ciudad de Salta o sea, se accede prácticamente caminando esto lo vamos a ver en un ratito esto es solamente para que nos podamos ubicar bien, acá tenemos el propio centro de la ciudad de Salta no sé si se alcanza a ver que acá hay una plaza iglesia de San Francisco, acá hay una plaza esta es la plaza justamente 9 de Julio que mencionábamos recién y acá muy próximo la terminal de Ómnibus como uno de los principales accesos a la ciudad de Salta bien, para ubicar también importante lo vamos a encontrar aquí al norte del centro de la ciudad de Salta ahí yo creo que se va a activar el nombre tenemos la estación ferroviaria ahí dice estación de trenes Ciudad de Salta que es justamente desde donde parte el tren a las nubes y otra de las formas de acceso que tenía en la actualidad no hay trenes regulares desde Buenos Aires ni desde otro lugar del país pero que tenía la ciudad de Salta bien, entonces volvemos tenemos la plaza 9 de Julio unas 10 cuadras hacia el norte la estación de trenes de Salta hacia el sur vamos a poner un kilómetro también hacia unas 10 cuadras tenemos la terminal de Ómnibus y muy próxima a la terminal de Ómnibus el teleférico de Cerro San Bernardo ahora nosotros vamos a ir mencionando nos vamos a ir metiendo en los atractivos dentro del centro histórico de la ciudad de Salta primero de ellos que vamos a mencionar es el convento de San Bernardo bien, el convento de San Bernardo es una de las construcciones de origen colonial más antiguas de la ciudad de Salta bien, destaca por la sencillez de su fachada pintada a la cal bien, la puerta fíjense la puerta principal la que acá se nota un poquito mejor sobre la mano derecha si, es una puerta tallada en madera de roble tallada de manera artesanal quiero decir tallada a mano bien, en la actualidad el convento de San Bernardo no se puede ingresar hasta simplemente se hace una visita por fuera del convento el convento pertenece al orden de las carmelitas descalzas bien, fíjense atrás del convento allá al fondo como se nota un cerro en esta foto anterior también creo que ahí se nota si, ahí se ve ese es el cerro San Bernardo del cual yo recién les mencionaba bien, ahí tenemos otra foto más próximo atractivo a mencionar el iglesia y convento de San Francisco si, lo pueden encontrar como iglesia y convento o iglesia de San Francisco es uno de los edificios más representativos de la ciudad de Salta fíjense como destaca su altura inclusive sobre el resto de las construcciones inclusive construcciones más modernas de la ciudad de Salta miren, me voy a ir a una imagen anterior y van a ver acá al fondo creo que se alcanza a ver la torre de la iglesia de San Francisco bien, allá un poquito más hacia atrás estaría la plaza 9 de Julio bien, el iglesia de San Francisco es un importantísimo atractivo de la ciudad de Salta porque allí se realizó en el año 1812 cuando, en el año 1812 tuvo lugar la batalla de Salta una de las más importantes batallas por la independencia de nuestro país así se realizaron los funerales por los caídos en la batalla de Salta también allí se encuentra la celda de clausura de un importante religioso que fue San Francisco Solano bien, es obviamente este monumento perdón, esta iglesia y convento es monumento histórico nacional bien vamos a continuar avanzando hay esta foto bastante mejor si se destaca también esta iglesia por no sé si se alcanza a ver en la puerta principal y en las dos puertas laterales parece como si fuera una cortina o tiene una forma de cortina en esta foto también se nota un poquito más bien, eso se llama estuco bien, no es una cortina de tela ni ningún material textil sino que está realizado con yeso así a propósito justamente semejando como una cortina para ingresar a la iglesia bien, eso se conoce como estuco bien, próximo atractivo que vamos a mencionar esto sí sobre o frente mejor dicho a la plaza 9 de Julio es el cabildo de la ciudad de Salta bien, uno de los principales cabildos construidos durante la monarquía hispánica en lo que es el actual territorio de la República Argentina y allí se encontraba la sede de gobierno y en la actualidad vamos a encontrar en su interior dos museos bien, por un lado el Museo de Bellas Artes que se destaca sobre todo por un museo de pintura y escultura pero particularmente con artistas pintores y escultores del norte argentino y por otro lado el Museo Histórico del Norte bien, esos dos museos se encuentran se ubican dentro del cabildo de la ciudad de Salta tenemos otra imagen una imagen nocturna bien, esto es como decimos sobre la plaza 9 de Julio en torno también a la plaza 9 de Julio vamos a encontrar el edificio de la perdón iglesia catedral de Salta también monumento histórico nacional bien, dentro de la iglesia muy importante porque vamos a encontrar por un lado el panteón de las glorias del norte esto es el monumento funerario y también contenedor de los restos mortales de importantes soldados y generales no solo en la batalla de Salta sino en distintas guerras de independencia que tuvieron lugar propiamente en el norte argentino y dentro de ese panteón de las glorias del norte justamente encontramos los restos mortales entre otros de Güemes bien, un importantísimo héroe para la provincia de Salta probablemente el más conocido del norte de nuestro país y otro de los atractivos también en torno a la plaza este es más bastante más reciente si, ahí yo les dejé una foto del exterior digamos del museo el exterior del edificio aunque el edificio es antiguo es un edificio de mediados fines del siglo XIX en el interior de ese edificio nosotros vamos a encontrar fue creado hace unos en el año 2002 2004 aproximadamente se creó allí se constituyó allí dentro de ese edificio el Museo de Arqueología de Alta Montaña ¿qué contiene el Museo de Arqueología de Alta Montaña? contiene un conjunto de restos fósiles y arqueológicos extraídos de la cima de un volcán extinto cuya foto ustedes ven ahí a mano derecha que es el volcán Yusha y Yaco ya desde inicio del siglo XX se tenía testimonio y hubo distintas exploraciones que justamente atestiguaban la existencia en la cumbre del volcán apagado del cerro Yusha y Yaco la existencia de ruinas arqueológicas y sobre todo de momias de origen incaico Estas expediciones continuamente se iban realizando no tuvieron éxito como para llegar a la cumbre pero hacia inicios del año de los 2000 si no me equivoco año 2000 2001 aproximadamente una expedición argentina con una arqueóloga argentina acompañando también de un arqueólogo norteamericano si no me equivoco llegan a la cumbre y logran retirar tres cuerpos de tres momias para su investigación consideremos que el cerro Yusha y Yaco tiene una altura superior a los 5000 metros por lo tanto significa todo un desafío digamos y todo un trabajo llegar hasta la cumbre y de allí descender no solo con todo el equipo que implica subir un cerro de 5000 y pico metros de altura sino también con las ruinas de estas momias bien allí yo les dejo algunas de las imágenes bien son tres momias las que se encuentran dentro del expuestas dentro del museo de arqueología alta montaña para exposición o sea el museo se lo construyó especialmente para mantener las condiciones sobre todo de temperatura humedad climáticas del entorno propio de la cumbre del cerro Yusha y Yaco bien sobre todo lo que significa la casi nula humedad la muy baja temperatura bien por lo tanto los trabajos que allí se realizan son extremadamente delicados y continuamente estas momias son o bien expuestas en algunos momentos del año o en otros momentos son justamente llevadas a la sección del museo donde no se admiten visitas para que se realicen distintos trabajos de conservación bien continuamos entonces acá cerramos con con la ciudad de Salta después en la clase que viene ahora continuamos con Ciudad de Jujuy quiero decir que en la clase que viene vamos a trabajar con una de las principales excursiones que se hace desde Salta que es Trenadas Nubes eso lo vamos a ver más vinculado con Quebrada Domahuaca de la ciudad de Salta continuamos en dirección hacia el norte hacia la ciudad de San Salvador de Jujuy la capital de la provincia la plaza principal es la plaza Belgrano en torno a esa plaza nos vamos a encontrar algunos de los edificios históricos culturales más importantes de la ciudad por un lado la iglesia catedral de la ciudad de Jujuy particularmente importante por el interior de la iglesia catedral por este elemento arquitectónico pero también histórico este elemento se conoce como púlpito muchas iglesias probablemente si alguno ha visitado alguna iglesia sin necesidad que sea una iglesia demasiado antigua muchas iglesias en los barrios también esto lo suelen tener es una suerte como una escalera bien hacia una suerte de pequeño espacio desde el cual el sacerdote o la persona que esté dando la misa o ofreciendo el culto puede hablar desde un digamos escalón o desde un grado superior al resto de los fieles bien pensemos esto en el momento en el cual obviamente no existía ningún micrófono ni forma de amplificar la voz entonces el sacerdote el cura subía esta pequeña escalerita y quedaba como a unos 3-4 metros arriba del resto de los fieles y de allí podía dirigir la oración o los mensajes por eso digo esto en algunas iglesias se puede encontrar todavía pero el púlpito de la ciudad de San Salvador de Jujuy es particular porque si ustedes se dan cuenta está todo tallado no solo que está todo tallado de manera artesanal o sea es un trabajo a mano bien realizado por los aborígenes del lugar por los indios o mahuacas sino que también está como ustedes verán ese color dorado no es un dorado digamos cualquiera sino que está dorado justamente con oro laminado bien o sea es un trabajo en el cual se van insertando justamente láminas de oro dentro de dentro de la madera y queda como si fuese pintado bien eso por el lado del artístico pero también por el lado del histórico es muy importante porque desde este púlpito a inicio de 1800 Manuel Belgrano se dirigió a toda la población de la ciudad de Jujuy llamando a la población y adengando a la población de Jujuy a abandonar la ciudad y a iniciar lo que se conoció como éxodo jujeño bien así que la importancia del púlpito no solamente es desde el punto de vista artístico cultural sino también desde el punto de vista histórico bien frente a la iglesia catedral en torno decíamos a la plaza Belgrano encontramos el cabildo de la ciudad de Jujuy fíjense como es mucho más modesto bien porque acá el cabildo importante la ciudad importante era Salta la ciudad de Salta Capital dentro del cabildo simplemente hay una pequeña muestra de la historia justamente del cabildo así que solamente mencionamos eso luego tenemos siempre en torno de la plaza Belgrano el edificio de la casa de gobierno provincial es un edificio estilo académica francés un edificio construido hacia fines del siglo XIX no sé si se alcanza a ver acá en el frente acá yo señalo con el cursor hay una primero acá en este punto y otra un poquito más allá atrás y en la parte digamos detrás del edificio en los otros dos extremos también dos más o sea en total cuatro hay estatuas de mármol realizadas por una importante escultora del norte argentino que fue Lola Mora bien así que eso es muy importante esas estatuas originalmente se iban a ubicar en otro sitio y finalmente se destinaron acá a la casa de gobierno de la provincia de Jujuy en el primer piso bien acá donde se encuentra digamos este balcón principal bien acá en el centro del edificio en el primer piso encontramos esta sala conocida como sala de la bandera donde se conserva donde se reserva perdón una de las primeras banderas construida mejor dicho encargadas por Manuel Elgrano a un grupo de mujeres jujeñas bien entonces es también un importante sitio histórico porque es allí donde en la sala de la bandera donde se encuentra esta importante reliquia nacional continuando dentro de la ciudad de Jujuy a unos 300 metros de la plaza Belgrano o sea ya alejándonos un poco de la plaza principal encontramos este edificio que se encuentra restaurado pero que originalmente fue la casa del general Juan Lavalle en este edificio en esta casa se constituyó luego el museo histórico provincial esto ustedes lo pueden encontrar como museo histórico casa de Lavalle o museo casa de Lavalle o museo histórico provincial como tiene acá el título en donde encontramos desde ya primero una muestra histórica de la provincia de Jujuy y de todo el norte argentino sobre todo del periodo precolonial y el periodo colonial o sea no tanto de historia del siglo XX sino más bien del siglo XIX y antes del siglo XIX y también hay una importante sala con una exposición sobre la vida del general Juan Lavalle que fue muerto fue asesinado en esta misma casa cuando la clase que viene nosotros avancemos un poco con Quebrado Mahuaca vamos a ir viendo cómo fue digamos trasladándose cómo se fueron trasladando los restos del general Lavalle porque para ir contando un poquito adelantando un poquito general Lavalle fue muerto en esta casa pero terminó siendo sus restos terminaron siendo enterrados o siendo depositados mejor dicho en la catedral de la ciudad de Potosí cómo fue llegando de San Salvador de Jujuy hasta la ciudad de Potosí eso en parte lo iremos comentando la clase próxima cuando avancemos con Quebrada Mahuaca bien vamos a ir comenzando ahora entonces con Quebrada Mahuaca como yo les decía la Quebrada Mahuaca se encuentra recorrida en su totalidad por la ruta nacional número 9 bien y van a una serie de localidades algunas más importantes otras menos importantes pero quiero decir más pequeñas bien y la Quebrada Mahuaca se inicia en la ciudad de San Salvador de Jujuy hasta la ciudad o sea en el extremo norte la ciudad conocida como Humahuaca bien algunas de las localidades más importantes que por lo menos yo creo que de nombre les deben sonar son las localidades de Purmamarca la localidad de Tilcar bien son las dos localidades más importantes y las visitas obligadas dentro de la Quebrada de Humahuaca nosotros el día de hoy vamos a llegar hasta la localidad de Purmamarca y la clase que viene continuamos con el resto de las localidades del tramo norte de la Quebrada de Humahuaca bien los primeros kilómetros de la Quebrada de Humahuaca nos indican más bien un paisaje lo que sería un paisaje de valle bien con claramente mayor cantidad de vegetación de precipitaciones acá la ciudad de Jujuy como para que nosotros nos demos un idea estaría como hacia el fondo de esa imagen como en esta parte más hacia atrás bien recorriendo por la ruta digamos ruta nacional número 9 si acá se observa parte de la calzada pero a medida que avanza esta ruta nacional número 9 totalmente pavimentada la ruta va ascendiendo y a medida que va ascendiendo también se va haciendo más estrecho más estrecha la distancia entre ambos cordones montañosos o sea se va haciendo justamente se va formando este valle se va transformando en una quebrada esto también lo vamos a ir observando en la aridez del terreno en la carencia de lluvia en la falta de vegetación bien la primera localidad que vamos a mencionar dentro de la quebramos a Huaca va a ser la localidad de Purmamarca y acá fíjense acá hay un tramo de la ruta nacional número 9 bien en dirección hacia el sur es la dirección desde la cual nosotros estamos avanzando en dirección hacia el norte es hacia donde nos estamos yendo bien y ahí en un desvío que es la ruta nacional número 52 a unos pocos kilómetros de la ruta 9 a unos 3 kilómetros aproximadamente tenemos la localidad de Purmamarca esa ruta 52 ahora la vamos a mencionar un momentito más adelante es una ruta que se dirige hacia el límite con la República de Chile fíjense acá que dice Susques esta es una de las últimas localidades importantes dentro del territorio argentino luego la ruta continúa hasta el límite con Chile esta ruta 52 este mapa claramente debe tener un par de años pero la ruta 52 se encuentra totalmente asfaltada o sea este número 16 no existe más toda la ruta fue renumerada como ruta 52 totalmente asfaltada conecta el límite con Chile a través de un paso que se llama Paso de Jama con la ruta nacional número 9 dentro de Purmamarca que es lo que podemos encontrar Purmamarca primero es una pequeña muy pequeña localidad que se encuentra dentro de una quebrada lateral conocida como quebrada de Purmamarca justamente recorrida por un río con el mismo nombre y en esa localidad de Purmamarca nosotros encontramos un pueblo de muy pocos habitantes de construcciones bajas y no vamos a encontrar construcciones de más de más allá digamos de lo que sería una planta baja o sea más de una planta simple es una de las localidades de la quebrada mejor conservadas en realidad toda la quebrada de Moahuaca y esto ya lo hemos visto con un trabajo práctico en la unidad número 1 toda la quebrada de Moahuaca es patrimonio cultural y natural de la humanidad por lo tanto todo lo que tiene que ver con las construcciones con el diseño de las calles con el exterior de las viviendas o de los edificios se encuentra muy preservado bien no se pueden realizar reformas no se pueden realizar construcciones que o cuyo estilo digamos salgan del estilo ya del patrón y del criterio general de las construcciones pero sobre todo va a ser Purmamarca la localidad más típica y que mejora conservado este aspecto bien hay otras localidades que vamos a mencionar decíamos la clase que viene como por ejemplo Tielcara o por ejemplo Moahuaca que son localidades un poco más modernas en donde el diseño de las viviendas de los edificios digamos como que rompió un poco ese esquema de estilo colonial bien eso sobre todo se observa en la localidad de Purmamarca y la localidad de Purmamarca sobre todo muy conocida por ese cerro si ahí tenemos esta foto que se observa por detrás de la localidad acá no se si se alcanza a ver hay algunas viviendas acá en esta zona en la cual vemos estos álamos en la cual vemos esta vegetación acá en primer plano tenemos la ruta 52 si fíjense que acá hay una señal de la ruta parte del guardarray parte de la calzada de la ruta 52 la localidad el pueblo en sí mismo donde tenemos esta vegetación estos árboles y detrás este característico cerro conocido como cerro de siete colores bien este cerro que es justamente con colores ocres, marrón rojo en distintas tonalidades decora un poco el pueblo sigue importante mencionar que el cerro de siete colores no es digamos una excepción dentro de la quebrada de Humahuaca ahí fíjense también hay una foto un poquito mejor del cerro al fondo sino que en realidad es algo muy común en el resto de la quebrada de Humahuaca es lo que quiero decir con esto no es que en Purmamarca es donde se encuentra el único cerro que tiene esa paleta y esa variedad de colores sino que en realidad a lo largo de toda la quebrada de Humahuaca hay cerros con esta coloración la característica del de Purmamarca es que justamente la cantidad y variedad de colores que tiene y sobre todo la facilidad para acceder para poder tomar una foto para poder visitarlo pero repito ese tipo de cerros toman el nombre originalmente el nombre de escudones y son cerros que están compuestos por minerales por distintos minerales de distintas épocas que justamente dan esa variedad de tonos al suelo pero repito no es que en Purmamarca por alguna condición así como mágica o rara de la naturaleza solamente allí se encuentran en cerros estas características sino que en realidad a lo largo de toda la que hablamos acá hay cerros similares de hecho cuando veamos Ticara vamos probablemente a mencionar otro también muy parecido ¿cómo se puede hacer para editar el cerro siete colores? bueno la primera advertencia es que no no se puede ascender al cerro no se puede escalar el cerro siete colores por cuestiones obvias para su preservación es un cerro en realidad bastante vaco y en realidad de fácil acceso desde la localidad Purmamarca pero no no se puede acceder al cerro si para acercarse al cerro lo que se puede hacer es yo voy a pasar esto a salinas grandes que ahora vamos a ver es acceder a este paseo conocido como paseo de los colorados paseo de los colorados es un camino bien en cual se puede acceder ya sea con automóvil particular o bien en bicicleta o caminando acá espero que se alcance a ver al fondo de la foto de la imagen parte de la localidad de Purmamarca el camino ¿sí? como el camino va a ir rodeando el 07 colores por detrás bien ahora fíjense como hay parte del camino el camino inicia digamos y termina en la propia localidad de Purmamarca y lo que permite es justamente decimos recorrer por detrás el 07 colores vendría a ser este grande que yo estoy diseñando con el cursor este que se ve primero acá en este rojo tan fuerte acá ya se ve en ocre acá se ve como un rojo como más clarito ¿sí? así color lila prácticamente y el camino de los colorados gira y da la vuelta por detrás del 07 colores es una de las formas que existe para poder tomar digamos mejores fotografías y visitar más de cerca el 07 colores ahora bien la excursión que se realiza desde la localidad de Purmamarca bien es una excursión que tiene una duración más o menos digamos de mediodía una duración en total de unas 4 horas se puede realizar por la mañana o bien se puede realizar por la tarde es la visita a Salinas Grandes para esa visita se toma la ruta nacional 52 esa ruta que yo les indiqué que se encontraba totalmente pavimentada se atraviesa la ruta 52 continuamente va va ascendiendo o sea va en ascenso va subiendo se atraviesa la cuesta del Ipan que es este camino que ustedes observan acá este camino de caracoles de curvas están cerradas teniendo en cuenta esta foto nosotros nos encontramos en la parte más alta de la cuesta la localidad de Purmamarca estaría allá espero que se alcance a ver el cursor en la parte más baja del camino y ahí estaría Purmamarca y a medida que vamos ascendiendo por la cuesta del Ipan vamos tomando este camino para llegar a la parte más alta que es donde estaríamos digamos tomando esta fotografía o sea si tenemos en cuenta el punto de vista de la foto hacia adelante hacia donde estamos observando tenemos la cuesta del Ipan el resto de la quebrada de Purmamarca y la propia localidad de Purmamarca a las espaldas de quien está tomando esta foto ahí sí continúa la ruta 52 para ya acceder a salinas grandes fíjense la diferencia en el camino o sea es la misma ruta pero fíjense acá como la ruta es totalmente plana si comparamos con la imagen anterior en donde la ruta tiene continuamente curvas y contracurvas así como muy cerradas y se evidencia que la ruta está en ascenso en este caso a partir de la cuesta del Ipan la ruta 52 ingresa en lo que se conoce como Puna bien pasamos del paisaje de Cordillera Oriental seguramente esta división de regiones geográficas puede que en geografía justamente la hayan visto la cuesta del Ipan separa o divide entre la región geográfica de Cordillera Oriental con la región geográfica que es la que estamos observando ahora en imagen en foto con la región de Puna bien la característica de la Puna es que es completamente plana como ustedes estarán dando cuenta pero es un plano a gran altura o sea esto no nos tiene que confundir y no tenemos que pensar que esta imagen está tomada en un área llana como puede ser no sé un área del interior de la provincia de Buenos Aires si es un área plana bien pero no es un área llana bien a veces se confunde planicie con llanura esto es un área plana pero es un área plana que está a una altura superior a los 4000 metros de altura más aún bien está más de 4500 metros de altura bien al fondo no sé si se alcanza a ver esa línea blanca eso justamente es Salinas Grandes que ahora vamos a ver en otras imágenes y mucho más atrás se observa un cordón montañoso eso justamente es parte de la cordillera principal de la cordillera de los Andes o sea esta parte más alta de la cordillera y es sobre ese cordón montañoso que está detrás de Salinas Grandes es donde se encuentra justamente el límite con la República de Chile acá fíjense que la ruta corta y atraviesa y pasa por el medio propio de las Salinas Grandes esta enorme planicia bien las Salinas son formaciones donde existieron lagos lagunas o inclusive mares interiores que se fueron secando fueron dejando de recibir precipitaciones fueron dejando de recibir flujo de agua por medio de vertientes arroyos o distintos afluentes el agua digamos se fue secando por la acción del sol y lo que fue quedando en la superficie sobre la tierra fue justamente esa capa de sal de salitre bien dentro de Salinas Grandes se puede visitar la propia salina como claramente se está observando en la foto pero también se pueden visitar los trabajos que se realizan dentro de la salina ya que esta salina continúa explotándose bien hay distintas cooperativas de trabajadores que viven en distintos aldeas o pequeños pueblos en torno a Salinas Grandes digo más allá de lo que parezca en la foto hay personas que trabajan en Salinas Grandes que viven en distintas aldeas obviamente estamos hablando de poblaciones muy muy pequeñas o sea aldeas donde viven pocas familias pero que desplazándose quizás en vehículos o en bicicleta acceden a Salinas Grandes para extraer la sal y luego comercializarla bien así que bueno creo que ahí estamos para para la clase de hoy como siempre les recomiendo tener en cuenta la lectura del libro que yo les dejé siempre tengan en cuenta leer solamente el capítulo o mejor dicho solamente las partes que refieren a los atractivos que hemos visto en clase bien o sea repasar lo que para la clase de hoy fue Ciudad de Salta con los atractivos que hemos mencionado Ciudad de Jujuy con los atractivos que mencionamos y lo que es Salinas Grandes y Purma Marca bien como decía bueno cualquier consulta que tengan que ha habilitado como siempre el grupo de Facebook para ir evacuando cualquier pregunta con los atractivos de Jujuy